Raui Suchus es un género extinto de arcosaurio que vivió en lo que ahora es el Geoparque de Paleorota en Brasil, durante mediados del período triásico, hace entre 240-230 millones de años. Nombrado por el recolector de fósiles Dr. Wilhelm Rau, Raui Suchus pertenecía a un grupo de parientes terrestres de los cocodrilos. Estos rectiles estuvieron entre los principales depredadores de su época, devorando a otros rectiles e incluso cazando a los primeros dinosaurios. Raui Suchus crecía hasta una longitud de 4 metros y hasta 90 centímetros de altura a las caleras. Tenía un peso estimado de 250 kilogramos. Ramorinchus, o zico con pico, es un género extinto de pterosaurio ranforrincoideo que vivió en algunas zonas de Europa y África a finales del Jurásico, hace unos 150 millones de años. Menos especializados que sus contemporáneos, los pterodactiloides de cola corta como Pterodactylus, poseía una cola larga, que era rígida gracias a una serie de ligamentos, y acababa en un timón en forma de diamante. Las mandíbulas de Ramorinchus alojaban dientes similares a alfileres, dirigidos hacia adelante, con una punta acabada en un pico curvado y afilado carente de dientes, indicando una dienta consistente sobre todo de peces e insectos. El género Ramorinchus da nombre al grupo de pterosaurios de cola larga, conocidos como ranforrincoideos, Ramorinchoidea. Aunque restos fósiles que posiblemente pertenezcan a Ramorinchus han sido hallados en Inglaterra, Tanzania y España, los especímenes mejor preservados provienen de la caliza de Solnofen de Baviera, Alemania. Muchos de estos fósiles no solo han preservado los huesos dino, pero también impresiones de tejidos blandos como las membranas de las alas. Dientes dispersos que se cree podrían ser de Ramorinchus también han sido hallados en Portugal. Rutiodon, diente arrugado, es un género extinto de sauropsidos arcosaurios del orden citosaurios, que vivió en el período triásico, y llegaba a medir hasta 8 metros de largo. Rutiodon es conocido del este de Estados Unidos, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey. Rabdodon, gramos diente alargado, es un género de dinosaurios ornitópodos rabdodóntidos, que vivieron a finales del período cretácico, hace aproximadamente 80 millones de años, en Campaniense, en lo que hoy es Europa. Riojasaurus, reptil de la Rioja, es un género representado por una única especie de dinosaurio prosaurópodo riojasáurido, que vivió a finales del período triásico superior, hace aproximadamente 218 y 211 millones de años, en el noriense, en lo que hoy es Sudamérica. Los restos fósiles del riojasaurus fueron descubiertos por José Fernando Bonaparte, en la formación Los Colorados, provincia de la Rioja, Argentina, junto con otros restos referidos al género de la formación quebrada del barro en la provincia de San Juan. Está estrechamente emparentado con eugnamesaurus de Sudáfrica, formando entre ellos la familia de los riojasauridae dentro del grupo prosaurópoda. El raptor alfa es un velociraptor nublariensis mejorado genéticamente, y parte de la saga de muñecos de Jurassic Park Chao's Effect. Se trata de una forma avanzada del velociraptor de Inonichus. De acuerdo con la biografía en la caja del juguete, el raptor alfa era un depredador selvático, que se especializa en la caza en manada durante la noche, y que su camuflaje es de color inusual. Este super raptor es más rápido, más fuerte y más inteligente que un raptor normal, y también son más agresivos. El raptor alfa fue criado para la caza nocturna, y el camuflaje hace que sea casi invisible durante la noche. Los científicos pensaban que con estos dinosaurios por fin se podrían tener como mascotas, pero estaban equivocados. Longitud. 3m barra 10 pies de altura. 1,5m barra peso 75 kilos. Durante los eventos de la película Lego Jurassic World Escape de Indominus Rex, podemos ver que entre los muchos experimentos de hibridación del Dr. Wu, Owen Grady encuentra un ejemplar de velociraptor con la misma coloración del raptor alfa, y que además es bioluminiscente cualidad que aparentemente agregó del DR Henry Wu con ADN de Aguamar y de Medusa Casco. Posiblemente sea un raptor alfa haciendo referencia a la antigua línea de juguetes de Jurassic Park Chaos Effect. La línea Mattel de Jurassic World Fallen Kingdom también sacó un modelo de raptor alfa como homenaje a la línea de Kenner. El modelo va acompañado de un microceratus. En 2019 se reveló que una serie animada basada en The Lost World Jurassic Park y Chaos Effect estaba planeada pero fue cancelada, entre los diseños de criaturas habían variaciones del raptor alfa, con aditamentos tecnológicos, armadura de batalla y raptor kybork. Rajasaurus dinosaurio real, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo abelisaurido, que vivió a finales del período cretácico, hace aproximadamente 65 millones de años, en el Maastrichtiano, en lo que hoy es el subcontinente indio. Entre 1982 y 1984, los huesos fosilizados fueron descubiertos por Suresh Srivastava, del XI, Estudio Geológico de la India. Encontrados en Rayoli, en el distrito queda del estado de Gujarat, en el valle del río Narmada, fue anunciado como nuevo género del dinosaurio por los científicos estadounidenses e indios en 2003. Los paleontólogos Paul Sereno, de la Universidad de Chicago, Jeff Wilson, de la Universidad de Michigan, y Suresh Srivastava, del XI, trabajaron en una expedición indoestadounidense en el estudio de los fósiles del río Narmada. Los restos representan a la nueva especie Rajasaurus narmadensis, que significa lagarto real del Narmada. Huesos de Rajasaurus no solo han sido encontrados en Rayoli, Gujarat, sino también más arriba en Jabalpur, en el estado de Madhya Pradesh. Rugops, cara arrugada, es un género representado por una única especie de dinosaurio terópodo abelisáurido, que vivió a mediados del período cretácico, hace aproximadamente 96 millones de años, en el cenomaniano, en lo que hoy es África. Los restos de Rugops encontrados hasta la fecha permiten esclarecer la evolución de los carnosaurios en el África del Cretácico, y demuestran que ese territorio estuvo unido a Gondwana durante ese período de la historia geológica de la Tierra. El nombre de la especie tipo, Rugops primus, significa primera cara arrugada y se piensa que es una especie filogenéticamente relacionada con Majungasaurus. Es muy similar a un maxilar sin nombre, un PSVPV247, descrito por Lamana y otros, de la formación Bajo Barreal, en Argentina. Rebachisaurus reptil de rebachí, es un género de dinosauriosaurópodos rebachiosáurido, que vivieron a mediados del período cretácico, hace aproximadamente 110 y 99 millones de años, durante el albiense, en lo que es hoy África. Rebachisaurus es un gran saurópodo que llegó a medir 20 metros de largo y 5 de alto, con un peso de 10 toneladas. Se distingue de la mayoría de sus congéneres por una inusual espalda muy alta. Esto llevó a que muchos paleontólogos pensaran que Rebachisaurus poseía una vela en su lomo y cuello, ya que las vértebras de la espalda medían 1,50 metros de alto, que serviría de apoyo a la presunta vela. Romaleosaurus, nombre que significa lagarto fuerte, es un género extinto de pliosauroide romaleosáurido, que vivió en el Jurásico Inferior, Toarciano, entre hace 183 a 175, 6 millones de años, conocido de Northampton Sire y de Yorsair, en el Reino Unido. Podía llegar a medir cerca de los 7 metros de largo. Era un reptil marino carnívoro. Como otros pliosaurios, Romaleosaurus se alimentaba de ictiosaurios, amonites y otros plesiosaurios. ¡Ah! Dizodus es un género extinto de peces prehistóricos del orden rizodontida una rama de Sarcopterigidae, el clado vertebrado óseo que también incluye tetrápodos. Este género marino fue descrito científicamente por Owen en 1840. ¡Gracias! ¡Gracias!